mi gente saludos bienvenidos nuevamente al canal mi gente como pueden observar aquí estoy en la ubicación donde se encuentra un peyote mi gente aquí les voy a enseñar cómo subir de rp mi gente si eres de nueva generación y tiene un nivel bajo mi gente recuerden que los peyotes están activados por tiempo limitado mi gente así que vamos con el vídeo mi gente recuerden para subir de rp fácil y sencillo tienen que hacer los pasos que yo les voy a enseñar mi gente muchas personas lo saben y otra persona no lo sabe mi gente así que si eres de nueva generación aprovecha el método antes de que lo quiten mi gente así que aquí no vamos a comer el peyote aquí le vamos a dar flecha derecha y cuando el personaje mi gente se convierta en un animal recuerden hagan un auto guardado mi gente aquí vamos a gt online opciones actividad y vamos a jugar cualquier actividad creada por roster mi gente vamos a elegir cualquier actividad mi gente aquí mi gente lo que hacemos es que nos subimos a la nube ya no dieron el rp ahí ahora le damos a círculo y x ahí tenemos el rp mi gente aquí vamos a dar un auto guardado no cambiamos de indumentaria para forzar un auto guardado cuando cargue la bolita cerramos el juego y vamos a volver a abrir el juego mi gente eso es para toda la persona que tienen el nivel bajo mi gente toda la persona que tiene el nivel bajo sirve para toda la persona nivel alto y nivel bajo pero es preferible para la persona que tienen el nivel bajo para que suban rápidamente mi gente en nueva generación están los peyote activado por una actividad mi gente que hay que hay que fotografiar a los animales así mi gente que espero que les guste el vídeo suscribanse al canal dejen su lo que hicimos la y compartan mi gente así que ya ustedes saben el método de los peyotes están en los santos mi gente en toda la ubicación aparecen los peyotes así que aprovechen el método antes de que lo quiten ya ustedes saben mi gente antes de que quiten el método de los peyotes antes de que se vayan aprovechen y suban su cuenta al nivel infinito mi gente así que aprovechen esta actividad para que así puedan subir su cuenta al infinito así mi gente miren aquí estamos en el peyote y nos vamos a posicionar nuevamente como ustedes pueden observar aquí flecha derecha eso es bastante fácil gente ustedes lo han hecho mucho y muchos no se lo saben nos dieron el peyete online y vamos actividad y jugaremos cualquier actividad mente cualquier actividad que ustedes puedan jugar de la juega ya no dieron el rp mi gente aquí cancelamos un auto guardado gente gente buenas del canal y pueden ver ya el nivel que tengo aquí cerramos el juego nuevamente y volvemos a abrir el juego mi gente espero que les guste el vídeo mi gente recuerden que siempre le vamos a traer los vídeos actualizados mi gente aquí no vamos al monitor ya pueden ir a una sesión por invitación a sesión por solitario sesión la que te quieran pueden ir mi gente no importa eso aplica para todas las sesiones mi gente sesiones públicas cualquier tipo de sesión eso aplica y aquí como pueden observar vamos a ir a gt online sesión por invitación recuerden mi gente espero que les guste el vídeo suscribanse al canal vean mi próximo vídeo y comenten así que ya ustedes saben pronto estaremos en directo en play 5 nueva generación regalando los nuevos coches ya ustedes saben mi gente aquí mi gente ustedes pueden observar el nivel que tengo ya y aquí están los peyote continúan los peyote así que espero que les guste el vídeo mi gente suscribanse al canal dejen su lo que hicimos like y nos vemos pronto y